En el marco de la operación Laberinto, autoridades realizaron diferentes aseguramientos de bienes propiedad de personas que supuestamente están vinculadas al narcotráfico. Este día de tempranas horas se aseguraron 42 bienes inmuebles, asimismo 14 sociedades mercantiles, 24 vehículos y diversos productos bancarios. De igual forma se están desarrollando 18 allanamientos en el departamento de Cortés, específicamente aquí en la ciudad de San Pedro Sula, asimismo uno en Kimistán y otro en el sector del departamento de Atlántida. Todo esto se refiere a estas estructuras criminales ligadas a la narcoactividad lideradas por el guatemalteco Mario Roberto Girón Maldonado, a quien también posee una identidad falsa con el nombre de Oscar Ayala López, quien en el registro de la Nación de las Personas ha determinado que este nombre de esta persona ya ha fallecido. Por otra parte, autoridades también realizaron la operación Almeja, la cual tiene como objetivo brindar seguridad a la ciudadanía, ya que las saturaciones se realizaron en puntos conflictivos, así como la vigilancia de cerca de las entradas y salidas de la ciudad. Siete puntos específicos como cierre de la ciudad denominada Operación Almeja para poder mantener diferentes operativos, esto con el objetivo de encontrar personas con armas de fuego, personas que penden orden de captura, y asimismo lo que constituye básicamente la condición de detener a aquellas personas, miembros activos de estructuras criminales como ser maras y pandillas, focalizados directamente en los sectores conocidos como puntos rojos o calientes de la ciudad de San Pedro, y lo que respecta también mantener esa hegemonía de trabajo con respecto a los demás cuerpos de seguridad para poder mantener la paz y la tranquilidad de los sanpedranos. Gracias.